Esa cosa que tú me dices a mí más en pensar Que desde el día en que lo hicimos yo soy especial Que en tu vida no existe ninguno como yo Que no fue lo mismo cuando otro te tocó Que tú te entregaste pero no sentiste la misma pasión Que sentimos los dos en mi habitación Y es que nadie como yo que te haga entrar en calor Nadie sabe cómo hacerlo, es un secreto nuestro amor Y es que nadie como yo que te haga entrar en calor Nadie sabe cómo hacerlo, es un secreto nuestro amor Te entregaste y te gustas como yo te toco Cuando te muerdo los labios y te desnudo poco a poco Tú dices que te son sacos, que yo hago que te pongas a lo loco Que tú no eres así, que solo pasa con nosotros Y es que cuando tú me miras algo pasa que me enfoco Tú dices que como yo no hay otro Hemos buscado en diferentes personas Y siempre terminamos buscando unos unos al otro Vamos a bellaquear Como dice Janssen, recordemos los tiempos de antes Llama pa' buscarte, que conmigo es fácil entregarte Yo soy el que conoce la manera de mojarte Y es que nadie como yo que te haga entrar en calor Nadie sabe cómo hacerlo, es un secreto nuestro amor Y es que nadie como yo que te haga entrar en calor Nadie sabe cómo hacerlo, es un secreto nuestro amor Y no digamos a bellaquear, vamos a hacerlo como solamente sabemos Tú y el mundo se detiene cada vez que estamos solos Siempre peleamos y de todo modo Terminamos haciéndolo Terminamos haciéndolo bien lento Disfrutando cada beso, cada detalle dentro del momento Soy dueño de tu cuerpo Por hacértelo con sentimiento Tienes razón, no hay como yo Por eso me crezco y te lo hago como un aspecto Te gusta, yo te siento Ya estás suspirando cuando solo te calientas Perfecto, mucha seducción hay en tu aliento Y siempre me pides más cuando ya lo tengo adentro Esa cosa que tú me dices a mí no hace pensar Que desde el día en que decimos yo soy especial Que en tu vida no existe ninguno como yo Que no fue lo mismo cuando tú te tocó Que tú te entregaste pero no sentiste la misma pasión Que sentimos los dos en mi habitación Y es que nadie como yo que te haga entrar en calor Nadie sabe cómo hacerlo, es un secreto nuestro amor Y es que nadie como yo que te haga entrar en calor Nadie sabe cómo hacerlo, es un secreto nuestro amor Oye bebesita, nosotros somos los nativos Jansi, Jai Toli, Jey, Jemez Yo sé que yo soy el único que hasta el mundo lo pinta Lo único No, 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 no Gracias por ver el video.